Los compañeros me preguntan de la entrevista con las radios comunitarias. Ah, sí, sí, no la quieren colectiva aquí, por eso, nada más preguntan ustedes, se ponen de acuerdo, pero mañanera, sí, sí, y definimos reglas y son, si son 10 los que preguntan, pueden ustedes hacer una, ¿cómo se llama?, para hablar físico, una insaculación, para no hablar de rifa, de sorteo, una insaculación. Pero si no definimos más, compañeros, y yo nos ponemos regla para que yo conteste en dos minutos, en dos minutos voy a hablar de corrido. Bueno, nos vemos.